¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien y venimos llegando aquí al evento de eSports México en Pringles y vamos a ver qué nos tiene este evento. Ahorita los veo. Bye. Bueno, aquí venimos entrando al evento. Aquí está lo que es el stand de Ringwood. Bien. Aquí venimos llegando a lo que es el stand de Omen. Eso ya es para gamers de PC. Aquí me pueden ver. Aquí está el stand. Se pasa por chido. Acá está Shadow of a War. Ah, mira. Ah, Injustice 2. Aquí están Shadow of a War. Todos los stand de Leo. Aquí vemos algunos jugadores que están dando lejos. Acá tenemos lo que es lo de realidad virtual. Aquí vamos a ver que una chava ya se puso el visor. Bueno, que supones ahí el que le están colocando. No, ya se lo quitaron. Ok. Y acá se supone que ves lo que está haciendo con los lentes. Vamos a ver si entra otra persona. Ahí está, bueno. Vamos a ver otra persona. Vamos a ver cómo lo hace. Está súper bien. Ahí le van a poner ya los... Les ponen la seguridad normal porque creo que luego si los avienten. Ahí está. Ahí perfecto. No sé de qué es lo hace el juego. Pero aquí vamos a ver. Ahí está, ya va. Aquí creo que le van a entrar. Vamos. Vamos. Ah, ok. Es como tipo Fruit Ninja. Tiene que romper las frutas. Y ahí se ve lo que está haciendo. Ya está. Checa. Está súper genial esto. Muy bien. Wow. Está increíble. Vamos a ver acá. Vamos a seguir. A ver qué hay más acá. Aquí está. Aquí está el estilo de hecho. Está increíble. Está increíble. Es como es de tus. ¿CPU? Vean esto Está de pelo Es una pez así de botellas Luego Nos vemos acá que está Forza 7 Vamos a ver Bueno, me encuentro aquí en el stand de Forza 7 Y estamos viendo aquí lo que es la Bueno, el nuevo Forza y tiene la E-Bot Man X Y estamos viendo una nueva pantalla Que, bueno, aquí nos va a dar ahorita en el informe Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Daniela Daniela, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, que está ofreciendo Forza 7 Bueno, pues esto es lo último que tiene Samsung para ofrecerle a los gamers Es una pantalla curva Especialmente para los jugadores Ok La ventaja es que al momento de estar en el juego no se detecta el movimiento no se detecta el cambio de escena Ok Es lo que más busca un jugador Ok Es muy rápida porque tiene una muy buena eliminación Ok, y trae el audio incluido obviamente Así es Ahorita lo tenemos en venta en Palacio de Hierro Ok Está en una PROC de 34 a 35 mil De 34 a 35 mil Ok Eso es lo más nuevo que hay ahorita en el mercado de este tipo de Ok, muy bien Paidu, muchísimas gracias por la información De nada Gracias Ah Aquí está otro Ah, los asientos gamers Ah, los asientos gamers ¿Ya vieron esto? No 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 Están increíbles Muy bien Muy bien Vamos acá Acá estamos viendo lo que es el registro de torneo para FIFA Vean Aquí ya vemos algunos jugadores dándole al FIFA A ver Para que vean si sí traen o no Vámonos 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 Aquí vemos otros jugadores que están en No sé si están las eliminatorias o acá no Pero Aquí está todo este rollo Vamos a seguir viendo acá Acá está Y otro juego Vámonos A ver si ya son cosas mayores A ver Vamos a ver por acá Aquí es lo mismo Están todos aquí Dándole Dándole machine Para clasificar o no sé qué O no sé qué Pero Vamos a seguir recorriendo Vamos a ver por acá Por acá Por acá tenemos las sillas de como de las conferencias ¿No? Lo que es lo que hablan ahorita No hay nadie Es lo que está Estas sillas vacías Vamos a ver Por acá Aquí tenemos a King Knight Camit Muy bien Vamos a ver Vamos a ver acá está Alejandro Samson Aquí está No lo puedo parquear Yo lo estoy dando el hoyo Vean eso 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 Super Vean 3 Spice Vean 3 Spice Ahí tienen sus controles Arcade Aquí ya está todo dándole Muy bien Muy bien Vamos a seguir por acá Aquí están los pequeñitos Arcade Vamos a ver Aquí vemos Mira Cuphead Estamos viendo Cuphead Aquí Empezamos Acá es en un acuerdo Creo que es King of Vida No es Capcom Acá Aquí hay otro Pero aquí hay un poco más Aquí hay un poco más Aquí hay más de Arcade Vamos a ver Vamos a ver Vean ver este muchachos Ay Perdón, perdón, perdón Vamos a ver Se van a rifar un tiro ahí Se hubiera gustado que hubiera estado Seed Fighter 2 Champion Edition En esta siempre la rifaba Aquí hay un poco más Pero aquí hay un poco más Lo que es Lo que es Se jugaba antes En el 90 Y es fantástico Vamos a ver Que nos hay por aquí Cophead Aquí hay otro Por aquí estamos viendo Lo que es Lo que es Lo que es Ah Tabletto The Viewer Ah, ok Aquí es como Juegos de O algo así O algo así Por acá tenemos Ah Los juegos de maquinitas Bueno, de baile Ve Vamos a ver Como la rifan estos vatos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como la rifan Venga Hay que hacer una rola Y aquí no sé si le pongan De la ruta 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 Vamos a ver Venga A ver Ahí va A la verga De esto De un bámito De un bámito De un bámito De un bámito ¡No, no, Iquena tu Madre! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! ¡Canca! ¡Agu vez! ¡Suéltimo! ¡É increíble! ¡Viva! Ah, mira eso, güey. Aquí hay las viles que están en la vez. Eso es chavo, güey. No, 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 no. Está chavo. Está chavo. ¿Qué miras? este es un malo no mames esta muy cabrón no fallan bien esta muy cabrón este pedo esta muy cabrón este pedo vamos a seguir viendo a ver que hablan de hecho ya terminamos aquí en este piso ahora lo vamos a ir al segundo piso siguen a los otros bueno señores estamos aquí en el otro piso aquí estamos viendo como que las transmisiones en vivo de algunos de un juego que están arreglándole y creo que están en torneo o algo así y aquí está toda la gente viendo entonces aquí se puede ver toda, toda, toda la gente están acá rifándose el tiro en pantalla por acá vemos el stand de Pringles y aquí se está poniendo medio intenso es el asunto laispose y aquí es el asunto yo decía ¿no hay mucha gente? y aquí está y aquí está está y aquí está y ahí está y aquí está y ahí está y ahí Y bueno, esto es un poquito de lo que estamos viendo aquí en el PringSource, en el E-Sport Vamos a ver acá, ahora acá vemos a los fans de Twitch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!